Mi buen amigo Gringo González. ¿Qué dice Don Remy? Siempre con las pilas puestas, alegre, es viernes, tengo mucho material. Eso está bueno. Ayer notaba con bastante detalle que ustedes agarraban y decían ¡No, tú lo necesitas más! ¡No, tú lo necesitas más! ¿Se acuerda de lo que me...? No. ¿No? No. Pero ayer con Juan. No, no lo recuerdo. ¿Qué se estaban lanzando? No me acuerdo. Bueno. Lo olvidé. Se lo llevó, pero ojo, se lo llevó. Bueno, no sé, no lo vi, no estaba presente. Perdón, está bien, de acuerdo. Yo no lo vi, al final no sé quién de los dos se lo llevó, cuál de los dos lo habrán. Pregunta, compañero, usted que estuvo acá, ¿quién se llevó el producto vigorizante? Juan. Juan. ¿Quién? No, pero es que no van a decir otra cosa, usted está presente. No, Juan se lo llevó. No, usted está presente acá, si Juan estaría acá, creo que no dirían lo mismo. ¿Estará despierto Juan a esta hora? Ocho de la madrugada con veinte minutos. Claro que sí, nos está viendo, Juan. ¿Sí? Claro. A ver, llamarlo por teléfono y dile, ¿qué tal te sentó el producto que te llevaste ayer? La gentileza de los amigos de Eva, ¿qué te diga? Le voy a escribir, bien, pero hablaremos de deporte, ¿por qué estamos tocando este tema? Es lo mismo digo yo, porque me toca ese tema, tú fuiste el que comenzaste. Yo estaba tranquilo, atento para ver qué dice el deportivo y de pronto me sale con el tema del vigorizante. Usted sabe, siempre con las pilas, pero ya, nos pondremos serios. Veamos goles, ¿por qué goles son amores y no buenas razones? Este es el equipo más goleador de la jornada, es el Liverpool, y ya está en sus pantallas. 5 a 0 le ganó al Leipzig, el primer tanto, Mohamed Salah. Tras esta jugada, la habilitación y marca el 1 a 0. Y luego Darwin Núñez marcó cuatro goles consecutivos. Muchos decían, este es un jugador, no va a dar la talla, es para equipo chico. Cuatro goles, Darwin Núñez está haciendo muy buena letra. La última nota que vamos a presentar es que ayer me quedé picado con el tema de usted y Juan y demás. Entonces dije, les voy a mostrar un video para que no se sientan mayores. Ahí está, Darwin Núñez de penal, minuto 48, luego Darwin Núñez al 51, al 68 y al 90. Este fue un póker de goles, de este que pretende ser uno de los mejores jugadores en la liga inglesa. Se dice que el Manchester City lo tiene a Edirne Haaland, el Liverpool lo tiene a Darwin Núñez y va a ser, sin duda alguna, un clásico. Ya que a ustedes les gusta hablar de cuál es el clásico regional, el clásico más mejor. El clásico mundial para algunos es Manchester City-Liverpool. Otros dicen el Barcelona con el Real Madrid. Claro, según de dónde seas, pues, los ingleses dicen lo suyo, los españoles lo propio. Los españoles y los catalanes, en este caso, dicen lo suyo. En fin, los argentinos dirán Boca-River, ¿no? Y nosotros aquí diremos lo que queramos decir. Para gustos y gustos, punto, ya. Es que vamos a entrar en una polémica en la que no vamos a coincidir opiniones y no es la idea. En viernes yo quiero mostrarle a ustedes goles, algo diferente. ¿Y qué rato se fue el arquero? ¿A quién pusieron ahí al presidente del club? Mira al arquero, cómo regaló ese gol. No, pero es el Lier, es un equipo de primera división. Pero mira al arquero que tiene un club. ¿Por qué no le quiere dar beneficio de talento a Darwin Núñez? Es un disparo con una comba extraña que engañó totalmente al portero. El balón ingresaba con un efecto diferente y el guardameta no pudo hacer. Sí, y ahí también, ¿no? El efecto diferente lo dejó paralizado al tipo. Bueno, en fin. No, pues usted va a decir que el Ampe debería estar ahí, que es muy bueno, porque usted lo adora el Ampe. Entonces, este es el fútbol más importante. Es Europa. Sí, mira. Entonces, algo de bueno debe tener ese arquero. Manos de mantequilla, ¿viste cómo le dobló la pelota al penal? Un desastre. Bueno, sigamos. Entremos a lo nacional. Por favor. Quería mostrarle los goles, porque es un equipo importante. Luego, siempre que uno grande ingrese en acción, yo le voy a mostrar todo. Bien, arranca la primera división. Ayer veía la polla. Este es el feature. Vamos por partes. Este es el feature que tenemos. Sí. Gracias, señor director. Miren, nos saldamos y está atento. Un abrazo. Royal Party con Palma Flor a las 19 horas. Ustedes ya hicieron la polla. Hoy, ¿no es cierto? Sí, hoy a las 7 de la noche. Real Santa Cruz contra Oriente Petrolero. No hay donde perderse. Guavirá contra Nacional Potosí. Yo pienso igual. Always Ready contra Real Tomayapo. Son tres puntos más para Always Ready. Discúlpeme, la gente de Real Tomayapo, pero este partido lo va a ganar el local. Digan lo que digan. Le voy a mostrar el detalle ya en el informe de Always Ready. Siguiente página. Va el tigre. El tigre que recibe a Aurora. Esto va a ser el domingo. Domingo. A las 5 y cuarto. Después de verlo al Always, ¿no es cierto? Que juega a las 3 en Villa Ingenio. Corremos al Siles para verlo al tigre. Que defiende la localía frente a Aurora en la reapertura del Siles, por cierto. Vamos a ver cómo luce la cancha, cómo luce el campo de juego. Ese mismo día, a las 19.30, el gran clásico sucrense, independiente petrolero universitario. Yo tengo, si no me falla la memoria, algún amigo que está en Sucre que es fanático del fútbol, etcétera, me va a corregir. Si no me falla la memoria, el clásico sucrense era Stormers Junín. Stormers Junín. Ah, caramba, me pide en Cuba. Stormers, que es un equipo que ahora va a jugar la Copa a Simón Bolívar, ¿no es cierto? Sigue en la asociación de fútbol de Sucre. No sé si sigue habiendo el Junín, ¿no es cierto? Pero ese era, entiendo, el clásico. Stormers, por cierto, es equipo fundador de la liga, ¿no? Cuando se funda la liga, Stormers era uno de los 16 equipos que constituyeron el primer campeonato liguero. ¿No? Así que va a estar lindo, es un clásico, diríamos, nuevo clásico, un clásico moderno, independiente petrolero universitario. Luego, el lunes se cierra, bueno, continúa la fecha, diríamos bien, el lunes 25, Bolívar a las 19, en el Siles también, recibiendo a Bielsterman. Muchos dicen el gran clásico nacional, ¿no? Hay gente que reclama y dice, ese es pues el clásico nacional, dicen, ¿no? Bueno, en fin, da para la polémica. Se completará la fecha, eso sí, recién el 3 de agosto, cuando Universitario de Vinto reciba la visita de Blumen. Será el 3 de agosto, reitero, a las 18.00. ¿En qué cancha va a jugar el Universitario de Vinto? ¿Se sabe o no? ¿Porque sigue abierto el Capriles o lo cerraron? Para el 3 de agosto, o sea, ya va a pasar unas semanas y ya tendría que estar aperturado el Félix Capriles. ¿Debería estar qué? Debería estar aperturado. Es que esta es la palabra de moda que ustedes estaban diciendo. Yo los he escuchado. En el banco. Yo los he escuchado a ustedes. Me quedé con la palabra en la cabeza. No, no, no. Usted va a ir a aperturar una cuenta al banco. Aquí no se apertura nada. Ese día ya tendría que estar funcionando bien el Estadio Félix Capriles. Tendría que estar en buenas condiciones. Listo para... Debería estar abierto, ¿no? Debería estar abierto. Abrido, no. Oiga, vamos a poner en serio una alcancía. Sí, un pesito por cada fallo. Y un peso y los viernes vamos a hacer acá una reunión entre todos. ¿Sabes? Te voy a decir algo. ¿Sabes con qué palabra o con qué expresión nos ganaríamos una millonada? ¿Cuál? Lo que es. Lo que es. Lo que es. ¿Escuchas tú cómo repite la gente lo que es? ¿No? Dice, por ejemplo, vamos a presentar lo que es el segmento deportivo con el periodista de lo que sería, ¿no es cierto? O lo que vendría a ser, o lo que va a ser, o lo que fue. O sea, todas sus variantes. Lo que es. ¿No? Hay muletillas que lo utiliza. No solo el boliviano. Le digo que el chileno, bueno, al chileno no se le entiende lo que dice muchas veces. Entonces, cada país tiene ciertas muletillas y en nuestro país tenemos ese tipo de cosas. Yo me acuerdo de una época que era la cual, ¿no? La gente decía la cual. Todo era la cual. Todo era la cual. Ahora es lo que es. Hay ciertas muletillas que, bueno, el paseño se jacta de tener un buen vocabulario. Entonces, ya sabe, un pesito. Y si viene acá y está en una entrevista con Gringo González o con quien esté, igual, si se equivoca, un pesito. Sí, vamos. La alcancía de Avia Allal. Buena idea. Gran idea. Gran idea. Seguimos. Bien, continuamos. Hablemos de All We're Ready. Le decía, tres puntos más para All We're Ready. Discúlpeme, All We're Ready viene un momento bueno, es invicto. Y llega un equipo de tarija que está con problemas, tres derrotas consecutivas, casi lo rajan al técnico. En fin, no agarra una. Entonces, lo lógico pensar es que va a ganar All We're Ready. Al cabo de cuatro jornadas, All We're Ready no conoce de derrotas. Está invicto y líder del torneo clausura. Ahora los millonarios jugarán ante Real Tomayapo el domingo en Villa Ingenio a las tres de la tarde. Lógicamente la premisa es conseguir tres puntos más. Bueno, Tomayapo es un rival muy exigente. Me he podido datear, como nosotros decimos, de que es un rival que siempre viene y planta unos excelentes partidos en el alto. Entonces, sabemos que tenemos que estar precisamente a la altura de lo que va a ser este compromiso. El retorno al un seno titular del guardamita colombiano Carlos Mosquera, que envió la tarjeta roja ante Aurora y ya cumplió un partido de suspensión. Así que estará a disponibilidad para rivalizar ante Real Tomayapo. Bueno, digamos que yo me he concentrado más en prepararme, me he concentrado para poder estar cuando el profe lo disponga nuevamente. Entonces, digamos que me he concentrado nuevamente y preferiblemente en eso. Los tarijeños llegan en un mal momento deportivo. Tres derrotas consecutivas. Pero ese dato no significa nada para los millonarios. Es más, no quieren confiarse. Y hoy más que nunca, toman cada acotejo común a final con el firme propósito de mantenerse líderes del torneo. Cuidarnos de pronto no dejar que el partido se nos pueda salir de las manos. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros poder poner las condiciones desde el primer minuto. Sabemos que es un rival exigente, pero desde que nosotros podamos hacer las cosas bien, podamos plantear el partido que queremos y desarrollarlo para que sea ideal para nosotros. Yo creo que eso sería lo que debemos hacer. Yo creo que no hay margen de duda en todo este problema. Es más, hasta en La Polla, usted le puso algo a Reddy, el Deportivo le puso algo a Reddy, yo le pongo algo a Reddy también. Listo, ya está. Pero yo voy a hacer el tercero en Discord, más adelante. A ver. Bien, hablemos de Die Strongest, que es cierto, viene ganando, pero tiene dos victorias que son un tanto cuestionadas. Lo digo porque ganó a Nacional Potosí, tuvieron que expulsar a uno, goleó lo propio en su otro partido. Entonces, Die Strongest tiene esos dos últimos cotejos, lastimosamente, sus dos únicas victorias, en las que gana, pero tienen que expulsar a alguien. Bueno, ahora esperan ganar 11 contra 11. Más detalles. Atrapado por sus propias palabras, José Urellana en un tiempo determinado, en el pasado, sostuvo que nunca jugaría en Die Strongest. Y ahora, pues, se puso la camiseta negro y amarillo, el lateral izquierdo y un nuevo capítulo en su carrera. Bien, creo que emocionado por el nuevo reto, estoy predispuesto a dar todo a mí, y pues nada, ya más contento por un nuevo técnico y esperar a sus órdenes. Es ilógico, Die Strongest necesita con urgencia un lateral por derecha, repito, por derecha, pero ante todo razonamiento, se contrató dos laterales por izquierda, Fabricio Cuaglio y José Urellana, quien entiende a los dirigentes. Bueno, Urellana y la misión de ganarse un cupo de titular. El de siempre, ¿no? El de rendir, el de trabajar día a día para ganarme un puesto aquí. Hay un lindo grupo y esperemos que siga así para ganar los nuevos objetivos. Lógicamente, ningún jugador dirá que se encuentra en malas condiciones si se busca ser titular. Bueno, esto se demuestra en cancha, en el campo de juego, y por ahora el lateral izquierdo titular es Juan Pablo Aponte. Yo mismo me siento bien físicamente y así que daré a las órdenes. Que sigamos apoyando al club, que en momentos buenos ya van a llegar y vamos a trabajar para ahí. Es un nuevo reto, como lo dije, emocionado por ser un paseño más y haber jugado los tres equipos paseños y pues nada, ahora a afrontar lo que viene, nada más. Bien, por eso siempre es bueno pensar lo que uno va a decir. Este jovencito en su momento dijo, hay un equipo en el que yo nunca jugaría. ¿Y cuál es? Die Strongies. Y ahora llega como refuerzo. Las vueltas de la vida. En fin, Die Strongies va a jugar contra Aurora. Y déjame comentarte que es el peor equipo para Die Strongies. Le ha quitado dos o tres títulos de la mano. Bueno, llegaba a La Paz, era Die Strongies favorito y Aurora con un equipo modesto le terminaba fregando la fiesta a Die Strongies. No una, no dos, no tres. Daniel Baca se debe acordar muy bien porque llegaba a Guayuate y le marcaba un gol desde media cancha. Entonces, algo tiene Die Strongies con Aurora. No sé qué es, pero es el peor de los rivales. Por eso lo titulaba de esa manera. Bien, en Bolívar, problemas defensivos. No está Bejarano, está lesionado a Sagredo, está con una infección pulmonar César Martins. ¿Se está recuperando Martins? Porque era un cuadro muy delicado el que tenía él, ¿no? Tiene asma. Entonces, un cuadro, un resfrío cualquiera se le complica mucho. Pero ya está, ya está entrenando. No todavía. Para este partido está totalmente descartado. El técnico va a tener que hacer una modificación en la saga. Entrémonos más detalles. Bolívar entrena en su reducto de Ananta. El entrenador Antonio Carlos Sago tiene problemas para conformar su línea defensiva. Si bien Alberto Huitián y Diego Bejarano no sufren lesiones graves, pero su continuidad es en duda para el partido de este lunes frente a Wilstermann. Huitián y Bejarano salieron lastimados en el encuentro del fin de semana pasado en Sucre y sus reemplazantes serían Alex Granel y Sebastián Reyes, respectivamente. Sago podría haberse obligado a presentar una inédita defensa ante el aviador. Asimismo, el capitán César Martins continúa su recuperación de una infección pulmonar. Su regreso a las canchas todavía está bajo condición médica. Por ahora, los habilitados en la saga central son Luisa Kim y Sebastián Reyes, defensores de oficio, y se puede improvisar a Gabriel Villamil, Moisés Villaruel y Alex Granel como defensores. Otro caso que preocupa y mucho es el de José Sagredo, quien se recupera favorablemente de su lesión. Es más, comenzó a realizar un trabajo diferenciado junto con sus compañeros en el campo de juego, lo cual significa un avance positivo. A principios de este mes, durante el partido en Cochabamba frente a la U de Vinto, sufrió una caída que derivó en una luxación de tercer a cuarto grado en el hombro izquierdo. Fue sometido a una cirugía y su tiempo de baja es de tres a seis semanas. Entre tanto, el plantel trabajó este jueves en su reducto de Nanta, preparando el compromiso de forma, el compromiso que forma parte de la quinta jornada del clausura ante el cuadro de Wilsterman, este lunes por la noche en el Siles. Bien, ayer escuchaba con mucho detenimiento. Usted en La Polla, junto con Juan, tuvieron ideas similares, ¿no? En muchos casos hemos coincidido. Creo que todos los partidos han coincidido, ¿no? Literalmente, el 90% han coincidido. Sí, debe ser algo así. Y uno siempre tiene que ser el tercero en discordia. ¿Quién? Yo. ¿Pero tú no eres del deportivo? Si yo soy del deportivo. ¿Cuándo te echaron? No me contaste esa parte. Yo pertenezco al deportivo. Juan Pastel, nuestro director general. ¿Y entonces cómo te descuadres? Tienes que cuadrarte. No, no me da. Aquí es el... Fíjate, dice, el deportivo dice, ¿no? El deportivo, el número uno de los deportivos. Bueno. Pero... Y tú eres parte del equipo, entonces tu voto está ahí. Ese es tu voto. ¿Me la va a imponer? No. No puedo tener mi propia palabra como Remy Conde. Son las reglas del juego. Como tipster. ¿Cómo qué? ¿No se acuerda lo que le expliqué la otra vez? Aquella persona que le da un tip a usted de cuál va a ser un pronóstico, de quién puede ser el ganador, así como lo hizo Gringo González y Juan Pastel, están en calidad de tipsters. Pero escúchame, a este tipster que tengo aquí a mi lado, en la primera fecha le voy a poner como feria. Esa no la vamos a ver. Bien. Esa no la quieres ver. ¿Cuál quieres ver? La que no sabemos todavía qué va a pasar. Esta es la que cuenta. Esta es la jornada. Bien. Esta es la que cuenta. El señor tipster, de ocho partidos, achuntó uno. Dos. Ahí está. Listo. Los mismos que el deportivo. Dos de ocho. Los mismos que el deportivo y ustedes atinaron tres. O sea, tampoco pueden levantar el pecho y decir sí y no. Dale tipster. Ustedes dicen que Díaz Trongues Aurora. Esto es revancha. Va a haber. Y el lunes me va a dar la razón. A ver. Confíenme en este pechito. Bien. Díaz Trongues Aurora. Se matan de risa. Pues que es la verdad. Ya bien. No, no, no acá. Díaz Trongues Aurora, creo que todos. El deportivo, la primera y Remy Conde. Empezamos más. Va el local. Dale, bien. Bien. Independiente contra la U de Sucre. El deportivo le fue al local. Ustedes para dar la contra le fueron a universitario. Yo pienso que va a haber un empate. Me va a dar la razón. Usted va a ver. El lunes voy a estar acá presente. Bien. Bilsermán Bolívar, todos al local. Yo también voy al local. La U de Vinto contra Blooming. Local. ¿Usted dijo empate? La primera. Sí. Bueno, yo digo el visitante. Blooming. Blooming. Muy bien. Royal Party Palmaflor. Ambos le daban al local. Tanto usted. Yo le voy a un empate. Mira que ya estamos en discordia total. Real Santa Cruz, Oriente Petrolero. Bueno, no hay donde perderse. Oriente Petrolero. Guavirá contra Nacional Potosí. Todos empate, empate. Yo digo el local. Y finalizado. Always ready contra Real Tomoyapo. Always ready. No hay donde perderse. El lunes. Yo sé que usted me va a dar la razón. Confía en mí. Por favor. Lo he pensado muy bien este tipo de cosas. Confía en mí. El lunes. Va a tener una polla completa. Nuestro amigo tipster tiene un mensaje. Me dicen los compañeros. ¿Podemos verlo? ¿Sí? A ver, vamos a ver. ¿Qué le dicen esta vez? Profe Remy. Hoy va a enseñar sobre el uso y abuso del bar. Saludos desde San Pedro. Me imagino que debe ser la zona. Aunque nuestra audiencia creo que rompe barreras y rompe todo lado. Pero no esquives la pregunta. A ver. ¿Vas a enseñar sobre el uso y abuso del bar? Hoy no. Hoy no, no, no. ¿Cuándo podrías hacer? Yo creo que después de esta jornada va a haber más polémico. Entonces creo que cae bien para hacerlo el lunes. Ah, el lunes. Claro. Finalizado la quinta jornada podemos ingresar con el tema del video arbitraje. También aprovechando el tema de las polémicas. Me parece una gran idea. Lo hacemos entonces de esa manera. ¿Qué más tenemos? Finalizando. Sí. Ayer yo lo veía lanzarse usted con Juan y Gringo González. Así, no, es tuyo, no, es mío. Sí. Para ti, para mí. Sí. Pero ¿sabes qué pasó al final? Lo tenía acá en mi mesa y Juan dijo de allá. Me lo pasan el producto, no sé, alguien lo llevó y se lo sacó. No sé, es que es fácil decirlo cuando Juan no está. No, pero eso lo voy a decir el lunes las veces que Juan esté. No hay ningún problema. Voy a estar atento. ¿Qué fue lo que pasó? Además hay testigos, pues no, no. Yo les digo, no se sientan mayores. No es bueno sentirse mayores. La anterior vez se lo dije a usted. No es un cuestión de sentimiento. Es una cuestión de, no es yo me siento, sino yo soy. ¿No? Hay que ser realista. No, la edad es mental. Se lo digo una y mil veces. Mire a este señor. Mírelo. No es el mismo video de la otra vez. Este es mucho más mayor porque la otra vez gringo siempre puso en tela de juicio. Un joven que lo estaba ninguneando y mírelo. Ahora me va a decir que es joven. El de Chompita. A ver, espera, espera. Voy a ver sus movimientos. Y sus amigos empiezan a reírse. Y los que se están riendo, ¿ustedes de qué se están riendo? A ustedes también les voy a dar. Mirarlo. Ahora dígame que el señor que está en pantallas es joven. Porque la otra vez me cuestionó usted. ¿Es joven? No sé, che, tengo mis dudas. Estoy tratando de ver sus movimientos. Porque vi alguna vez un video, ¿no? Donde un boxeador se disfrazaba de viejito y desbolozonaba a toda, a media humanidad. Pero aquí no sé qué pasa. Usted siempre tiene que ponerse en ese plan de dudar de todo lo que yo presento. Me gustaría verlo al viejito. Contarle un poco las arrugas, ¿no? En fin, qué sé. Bien, entonces veamos lo de más cerca. ¿Usted quiere verlo de más cerca bien? Está bien. ¿Cómo entrena este señor? Aquí una imagen más clara porque Gringo González siempre me sale. Ahí está. ¿Este es? Ahí está. No, pues este es otro. Pero ahí está. No, este es el hermano mayor del viejito que lo pegó al otro. Siempre tiene que poner un pero. Mira. Mira. Siempre tiene que poner un pero. Sí. No le gusta este. Viene otro mucho más mayor. No te creo. Rondamos de los ochenta para arriba. A ver. Este es el primero era ochenta y uno, este es ochenta y cuatro. Y mírelo al que va a llegar después de este. Este es otro. A ver. Este va a ser definitivamente otro. ochenta y cuatro años. ¿Ah? ¿Ah? Este le lleva como unos veinte años a usted y veinte años a Juan Pastel. ¿Ochenta y cuatro? Y mire cómo golpea. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué golpea? No golpea. Mira la bolsa, ni se mueve la bolsa. O sea, no digas. ¿Por qué tiene que ser tan malo? Pero acaso no está ocurriendo. Yo no entiendo. Mira. Este otro ya. Mucho mayor. Lo han visto. Lo han visto. Rebota el viejo, ¿no? Golpea la bolsa y rebota hasta atrás. Ahí está. Ahí está. No le gusta este otro. Mire. No. Este es mayor. Es que está golpeando la bolsa nylon. La bolsa. No. Escucha. A ver, ponlo a la anterior. A ver, ponlo a la anterior. Es de terror. ¿Por qué, Gringo González? No le gusta nada. No, me encanta. Pero. Quiero motivarlo. Quiero elevar el ego. Y usted viene y le baja el ego a todos los que nos están viendo. Por favor. Pero con estos ejemplos nos hace sentir peor. A ver, miralo al viejito al anterior, por favor. Mirá. Mirá al viejo. Se mueve más él que la bolsa. O sea, la bolsa ni se mosquea. No, no, no. Con el cursor nomás. El anterior, el anterior. Este, mira. Mira, la bolsa no se mueve. Un pelo. Mira, el viejo va para atrás. Mira. Nada que ver. Oiga, quiero motivarlo. Quiero elevar su ego. Quiero decirle que el límite es mental. No, no. Es mental, pero dedícate a otra cosa, hermano. Porque la bolsa lo casca al pobre señor. Discúlpame. No lo conozco al don, pero, en fin. Ya está. Nada le gusta, gringo, González. No, me encanta. Llego, digo, la poña y me dice, no. Llego, vengo y quiero motivarlo. Me dice que no, que la bolsa pesa más que el... Por favor. Ya, está bien. No le gustan los mayores. No, me encanta, González. La próxima semana... Yo soy uno de ellos. ¿Cómo no me van a gustar? La próxima le voy a mostrar jovencitos que rompen las barreras. En fin, la idea es demostrarle que el límite es mental. Ah, y a propósito. El sábado se va a desarrollar el tan ansiado cruce del Estrecho de Tiquina nadando en aguas abiertas. Tenías que decir quién va a cruzar en nombre de Abiyayala. Abiyayala va a tener su representante. ¿Qué se llama? Usted va a ver las imágenes el día lunes. Solo un par de fotos, nada más. No me digas Pastén, porque me desmayo. Con el tónico que le hemos dado ayer, capaz que le mete. ¿O no? ¿Se animará? No, no creo. Juan, yo jugué un partido con Juan. Juan es muy buen arquero de futsal en el deportivo. Es buen arquero. Muy, muy, muy. ¿Sabes quiénes son los arqueros, no? Mira, y va a seguir dándole palo. ¿A quién ponen de arquero? A ver, di. La verdad, la verdad. Tú que conoces de fútbol. ¿A quién ponen de arquero? No voy a entrar en polémica. Al dueño de la pelota. No voy a entrar en el tema de la polémica. El día sábado, Aby Ayala, el deportivo, va a tener su representante en el cruce de aguas abiertas. El lunes vamos a mostrar la foto. ¿Quién será esa persona que va a cruzar? Un loco desatinado. Bueno, que te vaya lindo. Que tengas un futbolero fin de semana. Lo probé para usted. Y el lunes te estaremos esperando a las 6 para madrugar. Con las pilas puestas. 100%. Que estés muy bien. Todo lo mejor. ¿Tiene un mensaje más, me dice? ¿Sí? ¿Sí? ¿Para él? Para él. Remy Tipster. Speak Spanish, please. ¿De qué equipo eres, Remy? De los Tipsters, ya hermano. Como diría Pastel. Ya hermano. Se ha vuelto famosa esa de ya hermano. Sí. No entiendo cuál es el sentido. Esta persona sabe de qué equipo eres. Por eso te hace esa pregunta en ese tono. Yo sé que es una persona que te conoce. Speak Spanish, please. ¿De qué equipo eres? Speak English if you want. O hay Mara para la Ciñani, si usted quiere. ¿De qué equipo eres te está preguntando? Lo peor es que te pregunten y no respondas. ¿De qué equipo eres, hermano? Te dice ahí el amigo. Del Club Real Madrid. De la selección boliviana. Siempre objetivo. No sé si le satisfizo esa respuesta al amigo que mandó el mensaje. Va a seguir con lo cerrado. Pero bueno, dejamos ahí. Usted ya va a deber, en la alcancía estamos contabilizando mentalmente. Usted ya debe como unas 10. A ver, ¿por cuáles? Satisfizo, aperturar, rupturar. No sabes qué es satisfizo. Ah, mira, interesante. Rupturar. Mira. Se ha empezado a inventar una serie de palabras. No, no. Gente que ha pasado por acá ha dicho todas estas palabras que yo me las anoto acá. Sí. Ahí hay como 10 bolivianos. Mira, si no te aperturas a salir en este instante del estudio, te voy a rupturar un par de huesos. Te estoy advirtiendo. Chao. Adiós. El gran Rémi Conde estuvo con nosotros en el momento de los deportes. Vamos a hacer una pausa. 8.46.